No hay nada más No hay nada más Al final del infinito Entre ríos purpurar A la fuente regresar En el faro de tu amor En el raso de tu piel Me dejó llevar el sol Al final del infinito Entre ríos purpurar Nos volvemos a encontrar Oh, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh, lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, lo digo desde el alma Y en tu mirada compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía Y me cuidaste y me guiaste hasta ti Oh, lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh, lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, lo digo desde el alma O trono Y con el corazón abierto Ya, lo digo desde el alma Y con el corazón abierto